Estamos con la voluntad soberana del pueblo de Colombia, por eso apoyamos la campaña por el Sí a la Paz. Porque continuaremos con el seguimiento del post-conflicto para garantizar el respeto a los derechos humanos. Yo voto Sí por la Paz. Para evitar que las familias tengan que desplazarse contra su voluntad por el conflicto armado. Yo votaré Sí a la Paz. Para que nunca volvamos a ver niños y niñas implicadas en la guerra. Yo votaré Sí a la Paz. Yo votaré Sí a la Paz.